Autopista Córdoba-Puebla Prohibido estacionarse Prohibido estacionarse Villahermosa-Veracruz-Siga-Derecho Ciudad de México-Yorizaba-Ala-Derecha Paso peatonal Curva cerrada Curva cerrada Ceda el paso Uso obligatorio del cinturón de seguridad Ciudad de México a 291 kilómetros Puebla a 171 kilómetros Orizaba a 29 kilómetros Teléfono de emergencia 074 Gasolinero Prohibido estacionarse Velocidad máxima 10 kilómetros por hora Kilómetro 291 Prohibido estacionarse Gasolinero Prohibido estacionarse Prohibido estacionarse Des이다 Corizado Cur infraestructura descorrecto y Kirchido estacionarse fuera K. 290 Y orales Kilómetro 290 más 0 metros. Velocidad máxima 80 kilómetros por hora. Salida a la derecha. Orizaba, Cía Derecho. Córdoba a la derecha. 3.5 toneladas. Puebla y Orizaba, Cía Derecho. Córdoba a la 3.5 toneladas. Incorporación de tránsito. Kilómetro 288 más 800 metros. Seda el paso. Principio tramo en reparación a 500 metros. Curva a la derecha. Uso obligatorio del cinturón de seguridad. Velocidad máxima 40 kilómetros por hora. Teléfono de emergencia 074. Precaución. Hombres trabajando. Vehículos pesados. Conserve a su derecha. Estrechamiento de carril. Curva por la izquierda. Kilómetro 288. Reductor de velocidad a 250 metros. Termina tramo en reparación. Vehículos pesados. Conserve a su derecha. Velocidad máxima 70 kilómetros por hora. Caseta de cobro a 1 kilómetro. Estacionamiento vehículos ligeros. Estacionamiento vehículos pesados. Velocidad máxima 70 kilómetros por hora. Ciudad de México y Puebla. Siga derecho. Huatusco y Fortín. A la derecha. Kilómetro 287. Reductor de velocidad a 500 metros. Curva por la izquierda. Curva por la izquierda. Reductor de velocidad a 250 metros. Puebla. Siga derecho. Fortín. A la derecha. Caseta de cobro a 500 metros. Multimodal. Carriles 1, 2, 3, 4 y 5. Prohibido estacionarse. Prohibido estacionarse. Caseta de cobro a 150 metros. Ciudad de México y Puebla. Siga derecho. Portín y Huatusco. A la derecha. Caseta de cobro a 250 metros. Velocidad máxima 40 kilómetros por hora. Prepare su cuota. Auto y pick-ups. Prohibido estacionarse. Prohibido estacionarse. Prohibido subir pasaje. Prohibido estacionarse. Plaza de cobro. Número 45. Fortín. Gracias por ver el video.